Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy tenemos un video especial. En esta oportunidad vas a estar analizando algunos tips fundamentales para pescar en arroyos y ríos pequeños. Si estos son los ambientes que a vos te gusta pescar, este video es ideal para vos. No te muevas de ahí, acompáñame a descubrir la forma correcta de pescar arroyos y ríos pequeños. Bienvenidos nuevamente, ahora si vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Hay algunos puntos fundamentales que debemos analizar a la hora de abordar este tipo de ambientes. Tanto arroyos como ríos pequeños, lo ideal es analizar algunos puntos importantes. Vamos a estar viendo en detalle cada uno de los puntos importantes que debes tener en cuenta cuando pesques este tipo de ambientes. El primer punto a analizar a la hora de abordar este tipo de lugares es tomar el pH del agua. Saber si el ambiente que vas a estar pescando es alcalino o ácido. Eso te va a dar una orientación del tipo de biodiversidad en cuanto a insectos que podés llegar a encontrar en ese ambiente. Es fundamental que tomemos este pequeño detalle en cuenta. Si es alcalino, muy posiblemente la cantidad de bichitos y el tipo de bichitos que haya en ese ambiente sea mucho mayor y de mayor diversidad al que encuentres en un ambiente ácido. Por ende te va a dar una orientación de los insectos y tipos de mosca que podés llegar a utilizar. Analicemos en profundidad aquellos ambientes en los cuales podés encontrar este tipo de insectos. Ahí pueden observar. Llegan a ver. Ahí. Como ahí. La temperatura es muy fría en el arroyo en este momento. Por ende, como pueden observar, no hay prácticamente movimiento. Eso quiere decir también de que no hay demasiado desplazamiento en el agua de insectos que activen o que permitan a las truchas estar alimentándose y activas. Importantísimo. El agua está muy, muy fría. Se siente a la mano. A ver qué encontramos acá. Tengo que observar. Movimiento. A ver esta piedra que es más grande. Miren acá. Miren acá lo que tenemos. El tamaño. La verdad que es muy importante. Como pueden observar acá. La cantidad de alimento. Y fíjense que están sin movimiento. Miren acá. Mucha comida. Mucho alimento. Bueno, observar que no reaccionan tampoco. El tema de la temperatura también influye en la actividad. Miren el tamaño de estas ninfas. Impresionante. El tomar el pH del agua te va a dar una idea más clara del tipo de ambiente que vas a estar pescando. Recordá que en un ambiente alcalino tenés mucha más biodiversidad de insectos y bichitos que en un ambiente ácido. También recordá que un ambiente alcalino es próspero a tener más vegetación en el agua y eso hace que tenga mayor biodiversidad el ambiente. Por ende, este pequeño detalle te puede orientar mucho en cuanto a las bojas que puedes llegar a utilizar. ¡Gracias! El segundo punto a analizar en este video es tomar la temperatura en el agua. Eso te va a indicar la actividad que podés llegar a encontrar en ese ambiente en ese momento. Es fundamental tener en cuenta de que si la temperatura del agua es de 2 grados o menor, muy posiblemente no tengas nada de actividad en el agua. Precisamente los peces van a estar muy quietos, van a estar prácticamente en reposo, aletargados, precisamente por la falta de oxigenación que tenga el lugar y por la baja temperatura que tiene el agua. A tener en cuenta también de que si la temperatura del agua es mayor a los 20 grados, muy posiblemente pase lo mismo. No así si la temperatura oscila entre los 5 grados, 7 grados a los 15 grados. En esas temperaturas podés tener muy buena actividad y los peces van a estar moviéndose por el agua y buscando comida. Muy posiblemente la actividad en esas temperaturas sea la ideal para que logres pescar ese ambiente. Gracias por ver el agua. ¡Gracias! el tercer punto a tener en cuenta es el hecho de acercarte al arroyo o río que estés pescando y dar vuelta a una roca de las que están en el agua al darlo vuelta te vas a dar cuenta la cantidad de insectos o bichitos que están pegados ahí debajo si tenés idea más o menos de qué tipo de insecto es vas a poder optar por la mejor opción a la hora de elegir una imitación de esa manera va a mejorar radicalmente la pesca que vayas a hacer en ese ambiente ni hablar si la vuelta a la roca y ves que los insectos pegados en esa roca reaccionan al sol instantáneamente eso te puede dar una idea también de que la temperatura en el agua es la ideal ahora si das vuelta a la roca y los insectos están pegados prácticamente congelados y duros allí debajo muy posiblemente el agua esté demasiado fría y no haya actividad en el ambiente o menor actividad de la que está acostumbrado por ende te va a convenir esperar un poco y pescar cuando el agua se caliente un poco más como vamos a ver a continuación te voy a mostrar en el momento en el que damos vuelta a una roca y nosotros observamos los insectos que están debajo pegados esto es lo que tenés que hacer cada vez que visites este tipo de ambiente otro punto analizar a la hora de abordar este tipo de ambientes tanto en ríos y arroyos pequeños es el hecho de la forma correcta en la cual vos te vas a acercar a pescarlo lo ideal es hacerlo de la forma más sigilosa posible hacer el menor ruido posible no presionar demasiado con el peso del cuerpo y con el movimiento brusco de los pies sobre la orilla del lugar eso generaría que se espanten los peces y obviamente va a empeorar la pesca que vas a lograr por eso te recomiendo siempre que pesques este tipo de ambiente que comiences a pescarlo lo más lejos posible de la orilla a medida que vas lanzando desde la orilla hacia la otra vayas acercándote lentamente y sigilosamente fundamental de esa manera vas a mantener y conservar el ambiente tal cual se encuentra sin espantar los peces del lugar y 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